¿Cómo va? ¿Cansada? Cansada pero contenta. Estamos trabajando muy duro. Aquí no hay último voto. El último es cuando cierran las urnas. Entonces, nos quedan todavía algunas horas para seguir convenciendo, caminando, contando y tratando de conquistar el corazón y el voto de los colombianos. Como José, le hemos preguntado a varios candidatos. Díganos tres proyectos suyos que usted quiera resaltar para que la gente diga, ah, bueno, ya estoy en el Senado y trabajó. Yo fui autora de 33 proyectos de ley, coautora de 55, 11. Despacio, espacio, 33, ¿qué? Sí, autora de 33 proyectos. ¿Y eso es pasado? ¿Cuántos pasaron? O sea, fueron 88 autora y coautora y 11 son leyes de la República. Dos importantes que son platica para la educación pública superior. Uno, que fue la ampliación de la estampilla ProUniversidad de Antioquia, ProUniversidad del Valle, con eso nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, va a tener cuatro billones de pesos extra en los próximos 20 años. Adicionalmente, ustedes saben que cuando un estudiante vota le tienen que descontar el 10% de la matrícula en las instituciones públicas de educación superior. Esa plata la perdían las instituciones. Con la ley nuestra, el gobierno les tiene que reembolsar esos recursos. Ahí hay un tema educativo. Dos importantes con el programa de alimentación escolar. Nosotros nos dimos cuenta en pandemia que estén los niños en el colegio o en la casa, tenemos la logística para hacerles llegar la comidita. Colombia hay una tragedia en muchos municipios. La única alimentación del niño al día es la del pay. Entonces, creamos una ley para que se vaya ampliando la cobertura del programa de alimentación escolar hasta que lleguemos a los 365 días. Y otra ley para que los padres de familia puedan conformar unas veedurías, porque todavía hay municipios donde se roban la plata de la comida de los niños. Entonces, dos de educación, dos del pay. Otra ultimita, no más. La ley del veterano, que es muy importante porque fue una ley que le dio un reconocimiento a los soldados y policías que hacen uso de buen retiro. Y ahí hay una serie de beneficios para hacer un reconocimiento a la labor que hicieron por Colombia. Senadora, ahora usted sigue, está en campaña, usted quiere volver al Senado de la República. ¿Qué quiere hacer? Bueno, primero, yo creo que lo más importante para mí es que uno con trabajo y disciplina puede ayudar a recuperar la confianza del ciudadano en la institucionalidad. Cuando el ciudadano ve que uno hace la tarea, que uno está los cuatro años en la calle, no más en elecciones, sino los cuatro años, cuando hay que ir disciplina, eso va ayudando a recuperar la confianza del ciudadano en el Congreso. Yo quiero seguir haciendo eso. Pero hay unas reformas estructurales que yo le estoy proponiendo al país que nos unamos las bancadas de distintos partidos para sacarla. Una reforma es la reforma estructural a la justicia. De 2002 a la fecha, llevamos 20 intentos en el Congreso y no hemos podido. Siempre terminan siendo unas reformas cosméticas. Que he dicho, llamemos a un referendo y comprometámonos todos a hacer esa reforma estructural. Porque si nosotros logramos una justicia eficaz, eficiente, transparente, créanme que empezamos a solucionar el problema de seguridad, el problema de corrupción, la inestabilidad judicial que afecta la inversión en Colombia. Segundo tema que tenemos que resolver y que yo espero que esta vez sí nos salga, necesitamos la reforma política. Nosotros hoy estamos viendo un problema y es la dispersión de partidos, la poca disciplina, la falta de control sobre el financiamiento de las campañas. Es importante tratar de volver a lista cerrada con mecanismo democrático interno de selección. Las listas cerradas permiten fortalecer los partidos, facilitan el control de los recursos de campaña y yo creo que es importante empezar a pensar en financiación estatal. Y nos ayuda a que el ciudadano empiece a ser más exigente para que los partidos de verdad funcionen como bloques, con un cuerpo de doctrina, que la gente sepa que si vota por el partido A o el B está votando por esto o por aquello, porque hoy finalmente son empresas electorales sin mucha ideología, sin mucha disciplina, sin mucha doctrina. Y un tercero que quiero, son muchos, pero hay un tercero. Yo he intentado cinco veces en ocho años el acto legislativo para congelar el salario de los congresistas. La pandemia nos dejó muy golpeadas las finanzas. Yo creo que ya es hora que pasemos, por amor de Dios, se lo suplico, el proyecto de reducción de tamaño del Congreso y congelación del salario. Porque si nosotros le decimos a los colombianos que tienen que apretar el cinturón, pues los primeros que deberíamos hacerlo somos nosotros. En un gesto de responsabilidad y corresponsabilidad con el país, voy a volver a intentarlo. Y hay otras leyes que yo presenté que no me pasaron, que las voy a erradicar nuevamente el 20 de julio. ¿Y por Antioquia? Hay varias cosas importantes. Sí, porque es importantísima y sus electores están acá. Sí, pero hay un tema importante. Lo primero es, los senadores tenemos responsabilidad nacional y uno legisla para todo el país, no específicamente para departamentos. Sin embargo, hay unos temas que son fundamentales para Antioquia. Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos un departamento de tradición y vocación minera. En este último congreso logramos sacar varias leyes importantes para ese sector. La ley de bancarización, que es súper importante porque aquí a los mineros no les habrían cuenta en los bancos. Y eso, en vez de ayudar, lo que hacía era fomentar la evasión, la ilusión, el lado activo y un montón de cosas. Dos, sacamos la ley, hicimos el cambio en el tema de regalías, porque finalmente el que queda con el gran pasivo ambiental y social es el departamento del municipio productor, pues ellos deberían tener el mayor porcentaje. Entonces, sacamos eso de regalías. ¿Qué creo yo que tenemos pendiente? Nosotros ya empezamos, hicimos durante este gobierno más de 10 mil formalizaciones de pequeños y medianos mineros, pero nosotros necesitamos una legislación en el sector minero que nos permita diferenciar el minero formal, el pequeño minero del criminal que hace minería. Porque hoy nosotros no tenemos un censo de los mineros ancestrales y tradicionales que nos permita hacer la diferenciación de manera mucho más clara. Entonces, tenemos que buscar una herramienta en ese sector minero. Hay otro tema importante para Antioquia que es el sector agropecuario. Nosotros sacamos a final del año un tema importante que fue el no cobro del impuesto de importación de aranceles para los insumos del campo. Hoy tenemos un problema y es que están altísimos por la pandemia y están subiendo más por el costo del petróleo y por el tema de Rusia y Ucrania. Eso directamente va a impactar los insumos y el sector agropecuario. Nosotros ahí tenemos pendiente un proyecto que todavía no es ley de la república que es muy importante y es el de cosecha por contrato. Esa ha sido una política del gobierno nacional. Ha beneficiado a muchos pequeños agricultores, pero necesitamos que se convierta en política pública a través de ley. Eso es para atacar al intermediario. No para atacar al intermediario, para llegar con un precio justo al productor. Sí, porque es que el productor se lo come los intermediarios. Exacto, y finalmente el que tiene la plata, el sol y el agua y el trabajo es el campesino, es el productor. Necesitamos ahí un precio justo. Yo creo que nos va a tocar presentar una ley o en el Plan Nacional de Desarrollo algún punto sobre el tema de la financiación de los sistemas de transporte masivo, ahora que hablaban del metro. Nosotros tuvimos un problema con la pandemia y es que quedaron muy desfinanciados. Nosotros tenemos hoy un problema de deuda y de hecho hemos hecho un planteamiento específicamente Nacho para Antioquia y Medellín. En Colombia existe la ley de metros que establece que el 70% lo pone la nación y el 30% el municipio. En el caso del metro de Medellín la ecuación es contraria porque el metro se negoció antes de la ley de metros. La gran apuesta financiera, el gran aportante ha sido Medellín y en este momento que tenemos la dificultad económica estamos haciendo un llamado no a una renegociación sino a ver cómo nos ayudan a equilibrar la carga porque el metro ha sido financiado en gran medida por los antioqueños en una proporción que es más del doble de lo que sucede con los sistemas de transporte en el resto del país. Me dejó pensando en eso y no solamente en eso. El túnel del tollo ¿quién está metiendo? Cuando hacemos grandes carreteras ¿quién está haciendo? Cuando hacemos grandes obras ¿quién mete? Los circuitos estratégicos y ahí hay un tema por ejemplo con el túnel del tollo Antioquia pone plata al resto de los departamentos Yo voy a decir una cosa muy horrible y es pareciera que a nosotros nos castigan la eficiencia y la eficacia en el gasto nosotros somos un departamento muy ordenado y tenemos que por eso es tan importante para nosotros Hidroituango y EPM es que este es uno de los pocos municipios del país el único que tiene asegurada una transferencia por más de un billón de pesos de utilidades de EPM al año y eso es mucho recurso entonces parece que a veces se nos castiga un poquito porque tenemos una nosotros tenemos un ingreso garantizado Yo le hago una pregunta y usted es del Centro Democrático y siempre lleva las banderas de la seguridad El 6 Entonces ahí Senadora ¿qué tiene en mente para seguirle aportando seguridad a todo el territorio colombiano? Varias cosas Yo en este momento soy presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa en el Congreso y yo creo que la gran falencia que tenemos y que va a ser responsabilidad del próximo gobierno es Colombia no tiene una política de seguridad y defensa lo que en muchos países se denomina libro blanco en Colombia no existe Entonces lo primero que tenemos que hacer es que el país de manera seria tiene que diseñar su política de gobierno de seguridad y defensa Dos nosotros hoy tenemos un problema casi 200 mil hectáreas de coca y una corte que no nos deja fumigar Nosotros vamos a tener que buscar una alternativa o llamar la corte al orden ¿sabe por qué? Porque es muy extraño que en Colombia digan que el glifosato le hace daño a la coca y no le hace daño al maíz a la caña de azúcar al café porque aquí a todos los cultivos lícitos les aplican glifosato Entonces nosotros necesitamos primero tener una política de gobierno en tema de seguridad y defensa esa tiene que ser una tarea del próximo congreso y del gobierno tenemos una falencia llamémosla así y es que vamos a hacer en ciberseguridad ya en el ministerio de defensa se han hecho cosas nosotros tenemos una por ejemplo dentro de la policía una especialización en delitos cibernéticos pero nosotros nos hemos dado cuenta y especialmente con lo que pasó durante los paros y los bloqueos que esa va a ser la gran amenaza en seguridad y defensa en lo que está por venir entonces yo creo que el tema de ciberseguridad va a ser un tema fundamental y nosotros ahí todavía no tenemos el suficiente marco normativo por ejemplo y en el tema de seguridad urbana por ejemplo en medellín estamos viendo ayer mataron una vicedecana vicerectora hoy asesinan al padre del rector de una universidad de 94 años está preocupante la cosa en las ciudades si hay varias cosas nosotros tenemos una ley de seguridad que acaba de aprobar el congreso nosotros en este congreso que está terminando aprobamos tres leyes por lo menos importantes para el tema de seguridad profesionalización de la policía nuevo estatuto disciplinario y la ley de seguridad ciudadana pero que creo yo que es importante primero necesitamos mejorar los sistemas de información necesitamos más inteligencia y contrainteligencia y aprovechar la tecnología yo he sido muy crítica y lo seguiré siendo el sistema de cuadrantes de la policía yo creo que eso no funciona yo creo que necesitamos un esquema de organización diferente de la fuerza en el territorio y sobre todo en este momento que tenemos una falencia de soldados y policías que sería importante mejorar el tema observatorios del delito mejorar y aquí también yo les digo una cosa volvemos a lo que hablamos al comienzo de la reforma a la justicia usted puede hacer lo que quiera para mejorar la operatividad de la fuerza pública pero si nosotros seguimos con una justicia con un nivel de impunidad superior al 90% estamos muertos porque seguridad y justicia son un binomio inseparable si nosotros seguimos con un tema que es con la excusa de que las cárceles están llenas no mandan a nadie a la cárcel todo el mundo con casa por cárcel hombre ya hay un app que permite construcción de cárceles nosotros cuando hablamos de seguridad tenemos que trabajar prevención control y rehabilitación y eso incluye el sistema penitenciario y carcelario yo he sido muy crítica y yo he dicho nosotros deberíamos acabar el impec tal como está hoy el impec tiene más de 80 sindicatos y los escándalos de corrupción los escándalos de corrupción eso no lo controla nadie y hay unos hombres muy buenos dentro del impec el impec tiene una universidad de formación de guardias penitenciarios y carcelarios pero también hay un montón de personas que no deberían estar en la institución yo he dicho algo que puede que caiga mal pero yo estoy yo en eso si me paro en la raya el impec debería ser una fuerza especializada adscrita al ministerio de defensa como la policía la fuerza aérea para que para que no puedan tener sindicatos para que tengan un estricto control sobre ellos y un orden disciplinario porque a uno le preocupa eso podemos construir muchas cárceles pero si continuamos con la corrupción que se da en ciertos sectores del impec de nada nos va a servir entonces yo creo que tenemos que reformar de fondo el impec creo que una alternativa es que sea una fuerza especializada en todo el tema de seguridad carcelaria y penitenciaria creo que tenemos que continuar un programa que habíamos empezado con la embajada americana que es para la cualificación de las cárceles en Colombia ustedes no se imaginan ese programa es poco conocido y es muy bonito porque sea una certificación a las cárceles para dignificar y respetar el derecho humano de quien está preso y para establecer verdaderos sistemas de resocialización y otra cosa que aquí casi no se permite y que hay que hacer los presos tienen que trabajar en China por ejemplo si usted no trabaja en la cárcel no come y porque digo que tienen que trabajar no solo para ayudar a su manutención sino para tener un fondo para el pospenado porque a veces porque sea reincidencia por la dificultad para encontrar empleo si usted trabajando ayuda a su manutención y se le genera un fondo para cuando usted pague la pena créame que eso ayuda a bajar el nivel de reincidencia ustedes me la ponen a hablar y no para sí, claro a ver, entonces empecemos ya se las haje todas le van a entregar el tarjetón este domingo usted va a poner el CD y qué número sí, la manito en el corazón y el número 6 los que me quieran ayudar y yo les digo una cosa Nacho pues yo obviamente quiero ganar pero lo que más quiero es que los ciudadanos vayan y voten masivamente y voten a conciencia nosotros le estamos suplicando a los colombianos un voto formado un voto informado nos quejamos mucho del Congreso y de los políticos y yo les digo tan culpable el que vota mal como el que no vota la invitación a todos es si usted dice hombre a mí esa ronquita no me gusta pues busque otro pero vote bien y busque buenos candidatos y busque buenos congresistas porque finalmente nosotros hacemos las leyes y las leyes no gobiernan solo a los que hayan votado y el Congreso no es solo para los que hayan votado es para los 50 millones de colombianos mire que responsabilidad tan grande con el voto doctora mucha suerte en estas elecciones el próximo domingo descanse un poco se lo merece ya entraron en el proceso de calma chicha no calma chicha ya todo es calma muchas gracias y ya fue tan pocas horas descanse el domingo después de las 4 no mentiras el domingo por la noche no saben cuando descanso cuando haya acabado el escrutinio y sepa que estoy adentro viene los días maturos lunes al mediodía una breve pausa y ya volvemos muchas gracias muchas gracias